Pregunta 44. Esta pregunta nos habla acerca del uso de las mayúsculas. Nos están pidiendo que enunciado hay un uso correcto de las mayúsculas. Hay que recordar que el nombre de los libros se escriben con inicial mayúscula, siempre y cuando no hay un nombre propio. Ahí sí se respeta la mayúscula de aquel nombre. Por ejemplo, la ciudad y los perros o crónica de una muerte enunciada. También el nombre de diarios, las palabras que conforman los títulos de diarios, periódicos o revistas, se van a escribir con mayúscula. Por ejemplo, el comercio. El nombre de la constitución peruana, constitución se va a escribir con mayúscula, pero peruana, por ser un gentilicio, se va a escribir en minúscula. Y el nombre de instituciones, sean particulares o públicas, se van a escribir cada sustantivo que lo conforman, menos las preposiciones con funciones, en mayúsculas. Como por ejemplo, la oficina central de admisión. En ese sentido, el enunciado donde hay un uso correcto de las mayúsculas es Reseño crónica de una muerte anunciada de García Márquez.